La regaron el premio Goldstein, parte retrasado el competidor número 10 a tiempo que va a hacer la delantera por el lado interior de la pista, el 1A, va estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 4, gana terreno por dentro el 2, más atrás en la cuarta ubicación el 3, desde el fondo viene corriendo muy abierto el 14 por el centro de la pista, el 9, más abierto lo viene haciendo el 13, los competidores van en busca de la señal indicatoria de los 800 metros, no hay variantes por dentro el 1A, enseña el camino varios cuerpos de ventaja sobre el 4, abierto pasa a la segunda ubicación el 14, dejando cuarto al 2, más abierto el 13 por el centro de la pista, el 3 al pescuezo por dentro el 9, más abierto lo viene haciendo el 7 del fondo del 8, este viene precediendo al número 15, ganando terreno por dentro el número 6, enfrentan ya la señal indicatoria de los 400 metros y ya prestan a hacer el ingreso al tiro derecho final. Con lucha de la delantera lo vienen haciendo, domina el 14, pequeña ventaja sobre el 13 que va resueltamente, busca la vanguardia, más abierto viene atropellando el 7, en larga carga el 8 por el centro de la pista viene atropellando el 9, más atrás por dentro el 4, descuentan los competidores, los últimos 120 metros para el disco abierto, domina el 7, va estirando medio cuerpo de ventaja sobre el 13, el 14, el 8, en larga carga abierto viene corriendo el 9, pocos metros para el disco con lucha en los tramos finales, el 7 mantiene la delantera, la segunda ubicación se la disputan por dentro el 14, abierto el 9 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.